¡Buenas noches! Es un gusto saludarles, hoy es viernes 24 de septiembre del 2021, junto a Janet Flores, listos para presentarles el noticiero, hoy tiene el día libre Ruth Muñoz. Así es licenciado, muy buenas noches, nosotros listos ya con todo el informativo, Ruth nos acompañará hasta la próxima semana, por supuesto. ¿Es un lunes? ¿El lunes o...? ¿El lunes? Sí. Bueno, una oración. Así es licenciado, vamos a pedirles a todos ustedes que nos acompañen para elevar una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, muy buenas noches, gracias por todo lo que tú haces, por cada uno de nosotros. Señor, sin duda alguna nos demuestras en cada momento tu amor, tu compasión que tienes hacia tus hijos. Gracias, Señor, por llevar alimento a nuestras mesas, por nuestros trabajos, por las familias que en este momento están gozando de una salud plena. Pero también te pedimos fortaleza para aquellas que están afrontando una situación difícil, con un familiar luchando con una terrible enfermedad. Te pedimos siempre, Señor, por estas familias, para que tú les des la fortaleza necesaria para que puedan seguir adelante. Te pedimos por todos los niños del mundo, para que seas tú quien pueda depositar en ellos esa esperanza, para que un día sean de verdad jóvenes de bien, que sean futuro y también de gran aporte para el país. Te pedimos por la vida de ellos, protege a los Padres Celestial, también por todos aquellos ancianos que no tienen en este momento a alguien que vele por ellos. Perdona, Señor, también a todos aquellos que los abandonan. Te pedimos en general por nuestro país, para que seas tú quien nos devuelva la paz que tanto necesitamos. Señor Jesús, todo esto te lo ponemos en tus manos. Amén y Amén. Debido a la poca afluencia de jóvenes en centros de vacunación, la Secretaría de Salud autorizó inmunizar a los mayores de 12 años, comenzando este día en iglesias y centros educativos. Asimismo, médicos exigen al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que imponga como requisito el carnet de vacunación para vacacionar en este feriado morazánico. En tanto, 7.000 cristianos evangélicos celebrarán el Día de la Biblia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Por otro lado, expertos aseguran que Veduría Internacional no garantiza elecciones transparentes. Asimismo, una persona muerta y al menos 10 heridos dejó accidente registrado en el Boulevard Sur de San Pedro Sula. Esta y más informaciones a través de su noticiero. Impacto BTV, el poder de la noticia. Comenzamos con las noticias. Debido a la poca afluencia de jóvenes en los más de 60 centros de salud en la capital del país, autoridades se vieron obligadas a bajar el rango de edad para que los mayores de 12 años fuesen también inmunizados, comenzando hoy en iglesias y en un centro educativo. La región metropolitana de salud se vio obligada a reducir el rango de inmunización debido a la poca afluencia de menores de edad y desde este día en adelante la vacunación contra el COVID-19 se aplicará a jóvenes mayores de 12 años. Hoy que el país tiene disponibilidad de cuatro vacunas y tenemos población que no ha sido vacunada, hemos observado una actitud muy negativa aquí en el Departamento del Instituto Central. Cada día estamos en la séptima jornada, venimos bajando rangos de edad y en esta séptima jornada va dirigida a 14.17. Tenemos una meta de 64.830 y apenas han llegado a un 32%. Comenzamos el día de hoy en lo que es en algunos lugares que congrean religiosos, tanto la católica como lo que es evangélico, en los colegios y posiblemente a finales de las tres semanas ya tomaremos la decisión de arrancar pareja de 12 en adelante en todos los puntos. Las autoridades del Hospital Escuela mencionan que las mujeres embarazadas son otro de los grupos que ha entrado en una etapa preocupante de fallecimientos debido al temor a vacunarse. Hay cuatro mujeres embarazadas en la sala de cuidados intensivos COVID-19 y hay siete pacientes, o sea que más de la mitad de los pacientes de cuidados intensivos son embarazadas. Igual tenemos alrededor de tres mujeres embarazadas en la sala de género y obstetricia con cuidados mínimos y moderados por COVID-19. Igual en niños, son las poblaciones susceptibles. Así que por favor, seguir las medidas de bioseguridad y acudir a ponerse la vacuna. No se deje usted pues hacer creencias con lo que diga el vecino, con lo que diga gente que no tiene nada que ver con la medicina, con mitos o cuestiones fake news que se ven incluso en internet. La verdadera preocupación en el gremio médico es la falta de voluntad a inmunizarse. Esto está provocando muertes, contagios y luto en cientos de familias. Con cámara de Marvin Andino para Impacto BTV, César Eucera. Mientras tanto, médicos exigen a Sinajer que imponga como requisito a los hondureños que deseen disfrutar del feriado morazánico que se vacunen contra el COVID-19 para hacer uso de las playas, centros turísticos, bares y restaurantes. O de lo contrario, se avecina una avalancha de contagios y muertes. Pero el derecho humano también es el derecho a la salud de usted. Si yo me protejo, lo protejo a usted. Entonces tiene usted derecho a que yo también lo proteja. Entonces yo creo que debemos colaborar todos. Estamos ante una pandemia, ante algo que se debe a un comportamiento humano. Por lo tanto, debe de ser una exigencia para los que regulan las salidas. En este caso, Sinajer tiene una unidad de epidemiología para medir el riesgo. Yo creo que deben de pedir mínimo. Así como en los estadios, ¿verdad? Que nosotros dijimos la vez pasada, pidan el carnet de vacunación. Entonces así debemos nosotros, a los que van a ir a disfrutar una semana morazánica, de pedirle la vacuna por lo menos a los de la tercera edad, que es lo que ellos se complican sin vacunas. Con el propósito de inmunizar contra la COVID-19 a un mayor porcentaje de afiliados, el Instituto Hondureño de Seguridad Social realizará a partir del próximo 27 de este mes de septiembre hasta el 3 de octubre un vacunatón en tres centros comerciales de la capital. Nos estamos preparando para un vacunatón que se va a realizar a partir del 27 de septiembre al 1 de octubre, en un horario de 12 del mediodía a 5 de la tarde. ¿Dónde van a estar asignados los puntos? Metro Mall, Mall Premier y Multiplaza. ¿Para quiénes va a ser este vacunatón? Para los jubilados, pensionados, afiliados, directos, embarazadas. ¿Qué es lo que tienen que llevar? Su identidad, a derecho, su actualización de información en afiliación y para las embarazadas, su carnet de prenatal. Eso es todo. Los departamentos de Cortés, Tegucigalpa, El Paraíso, Lloro, Santa Bárbara y La Paz registran incrementos de contagios en dengue, lo que preocupa al gremio médico debido a la indiferencia de la población a tomar medidas de bioseguridad que podrían, además, desencadenar a más muertes como ha ocurrido en las últimas semanas. Un elevado incremento de casos de dengue se ha registrado en el país por la indiferencia que muestra la población en seis departamentos, lo que podría desencadenar más muertes como ha ocurrido en las últimas semanas. Incremento de casos en distintas regiones del país y estas regiones siempre son las que tenemos en el caso de COVID-19 como las principales afectadas. En este caso estamos hablando del municipio de San Pedro Sula, pero en general todo el departamento de Cortés estamos viendo que hay unos leves incrementos de casos de dengue y en la capital del país también, específicamente en el municipio del Distrito Central y las regiones como El Paraíso, Lloro, Santa Bárbara y estamos observando en esta última semana que el departamento de La Paz ha presentado un leve incremento de... Los departamentos de Cortés, Tegucigalpa, El Paraíso, Lloro, Santa Bárbara y La Paz son los que han presentado mayor incidencia en las últimas semanas. Hemos pensado que la población realmente no está escuchando todos los mensajes que a diario se les está enviando por diferentes medios y es importante que tomen conciencia porque hay 20 pacientes, tres que estaban en estado físico, que han estado estabilizándolos desde la mañana y el resto de la sala que está completamente llena, saturado, más del 100% podríamos decir. Lo importante es que el 95% de los pacientes son del Distrito Central. Lastimosamente ya falleció uno la semana pasada que lo dimos a conocer públicamente y no queremos que sigan muriendo niños, pero para eso necesitamos que los lleven a tiempo y que los centros de salud del Distrito Central también hagan su trabajo. Debido al panorama de contagios por dengue, las autoridades del hospital escuela han destinado recursos para habilitar una nueva sala de dengue, pero no es la solución al problema, mencionan. Con cámara de Marvin Andino para Impacto BTV, César Euceda. El Colegio Médico denuncia que los casos y muertes por dengue van en incremento por el descuido y la eliminación de los programas de prevención en la Secretaría de Salud y advierten que una epidemia de dengue sumado a la pandemia de COVID-19 estaría provocando una nueva crisis sanitaria en el país. No hay que olvidarnos de las enfermedades endémicas. El dengue nos está haciendo estragos, nos va a seguir cobrando vida a nivel pediátrico, sobre todo la Costa Norte, siempre ha sido endémica de dengue. No estamos haciendo control de vectores, desafortunadamente desapareció la unidad, el control de vectores de la unidad. Todos esos programas desaparecieron de la Secretaría de Salud porque aquí le estaban apostando a la privatización de la salud. Entonces todos los programas desaparecieron. Inclusive el control de la tuberculosis se debilitó tanto que hubieron brotes de tuberculosis y hubieron meses. Hace dos años que no teníamos ni medicamento para tuberculosis. No podemos descuidar también las enfermedades endémicas. Es decir, que no todo es COVID, pero COVID es lo que nos está matando más en este momento. Y entre otros temas, el próximo domingo 26 de septiembre se retoma la celebración del Día de la Biblia en el Estadio Nacional, el cual recibirá a 7 mil personas. Sin embargo, pastores alertan a la población a tomar todas las medidas de bioseguridad. Vemos que cada último domingo de septiembre celebramos el Día de la Biblia. Y hoy nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Ya que tendremos 7 mil hermanos estaremos congregados en el Estadio Nacional. Nos sentimos muy bendecidos de poder retomar esta celebración, ya que tenemos más de un... El año pasado no lo celebramos como lo hacemos. Tenemos preparado para este gran evento una predicación, ¿verdad? Tenemos también oración, hacer oraciones rogativas para nuestro país. Las medidas que se van a tomar, pues como las conocemos, pero bueno, una de ellas es que lo mejor sería que las mujeres embarazadas no fueran. Otra de las medidas que los niños también, aunque es un poco difícil, pero se estarán haciendo estas medidas y tomar la distancia y también llevar su género. Lo mejor es que se queden en su casa, pero el viceministro de Turismo, el licenciado Serpín Barralaga, detalla que luego del confinamiento por la pandemia de COVID-19 se espera una movilización de un poco más de un millón, imagínense ustedes, de compatriotas en esta próxima semana morazánica. En este año esperamos la movilización de al menos un millón de hondureños, y partimos de esa cifra porque ya contamos con más de 5.3 millones de hondureños vacunados. Aparte de eso, el sector turismo ya está vacunado en su totalidad en cada uno de los destinos y cada uno de los rubros que son parte de la cadena del turismo. Llámese desde mototaxis, los lancheros, los hoteleros, restauranteros, guías turísticos, turoperadores, artesanos, todos están vacunados. Y eso genera confianza y con eso esperamos también que el hondureño salga con su familia después de 18, 19 meses de encierro, que salgan a disfrutar nuestro país, un país que tiene una diversidad turística como pocos en la región y nos permita que empecemos también a consumir lo nuestro. Pero aquí hacer un llamado enérgico a la población en general. Es importante seguir manteniendo el uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento y de igual manera seguir con todas estas condiciones para evitar el... Vamos a San Pedro Sula, Kenia y Sinchía, don Rigoberto Escobar. En este instante están con uno de los miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el licenciado Hernández. Sobre el proceso de las elecciones generales estamos a pocos días de las elecciones, dos meses y días, 65 días para ser más precisos. Kenia y don Rigoberto en San Pedro Sula en este momento nos amplían con el licenciado Carlos Hernández. Muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches y muchas gracias compañeros en los estudios principales televidentes que se informan a través de Impacto BTV Estelar. Me encuentro acompañada en este momento con don Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa. En una visita a San Pedro Sula, ya que están solicitando por iniciativa de jóvenes algunos planes de gobiernos municipales y presidenciales. Es en lo que la clase política debería de concentrarse, don Carlos, en estos momentos a más de poco de 60 días para el próximo proceso electoral. Efectivamente, estamos acompañando a un grupo de jóvenes que ha venido trabajando los últimos años en lo que ellos llaman la agenda bicentenario. Son los temas que ellos priorizan en todas las discusiones. Vale la pena decir empleo, empleo, empleo. Es lo que están pidiendo. Me ha sorprendido y la verdad, la vehemencia como lo están demandando que los políticos puedan crear oportunidad de empleo, pero que no digan que van a crear empleo, que digan cómo y que sean un poco más específicos. Y dos, se está trabajando también en la iniciativa 3 de 3. Es un proyecto liderado también por los jóvenes que lo que están pidiendo básicamente son tres cosas. A todos los candidatos a cargo de elección popular les están pidiendo su declaración patrimonial, su declaración de intereses y declaración de impuestos. Que ellos la llenen, la página es 3 de 3 Honduras, y que el pueblo pueda saber qué es lo que tienen, con quién tienen negocios, cuáles son los intereses. No hay cosa más importante que prevenir la corrupción y creemos nosotros que esa es una manera de hacerlo. Así es que hoy estamos acá con un grupo de candidatos de la zona metropolitana o del departamento de Cortés que han decidido de manera voluntaria llenar sus declaraciones, exhortar a todos los candidatos que haga, pero lo más importante es acompañar a la juventud que representa la mayoría de los electores en este país y que lamentablemente no siempre sus voces son escuchadas y sus demandas. ¿Cómo evalúa don Carlos la ACJ hasta el momento la participación para este nuevo proceso en el caso de la controversia de si habrá uno o tres? Lamentablemente, lamentablemente, esas son las cosas que nos tienen hoy muy preocupados. Imagínense, estamos a un poco más de 60 días y lamentablemente no tenemos definido eso. En este momento deberíamos estar haciendo las pruebas, los simulacros, si verdaderamente el sistema funciona, no funciona, hacer pruebas de la incursión de nueva tecnología en el proceso electoral, pero hay un debate. Y esto lo que genera es que la población desconfíe, desconfíe cada vez más del proceso. Y eso no es justo. Tenemos que apoyar al Consejo, tenemos que apoyar el proceso, pero estas acciones a las que nos han metido los partidos políticos, lamentablemente generan eso. Nuestro llamado a los tres consejeros a que trabajen en unidad, que proyecten que son funcionarios del pueblo hondureño, no representantes de un partido particular, no están ahí para defender su cuota partidaria, están para defender la democracia y los intereses de todos. Bien, muchísimas gracias a don Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, quien ha visitado San Pedro Sula, ya mencionaba sobre este proceso de iniciativa que están realizando los jóvenes y también se refiere a que haya más unidad y más responsabilidad por parte del CNE y los magistrados para realizar un proceso transparente, justo, que es lo que necesita Honduras. Con este informe, desde San Pedro Sula, yo retorno a los estudios principales en Tegucigalpa. Gracias, Kenia Chinchilla, por su informe. Nos mantenemos en este mismo tema, ya que el proceso electoral contará con la veeduría de organismos internacionales y algunos sectores afirman que esto garantiza que el mismo sea transparente. Ante la confirmación de una veeduría internacional en el próximo proceso electoral, analistas aseguran que esto no garantiza transparencia en las próximas elecciones. Enhorabuena que se haya firmado un convenio para que la OEA venga a supervisar las elecciones del próximo 28 de noviembre. Sin embargo, hay ciertas reservas porque la OEA no ha sido consistente en los últimos años, precisamente con los diferentes acontecimientos políticos que se han dado en América Latina. A Honduras se le ha tratado muy mal. Recuerdo que se le expulsó de la OEA durante muchísimos meses, provocándole muchos problemas de todo tipo al país. Ahora, en El Salvador, se está suscitando lo mismo que en Honduras. Defensores de derechos humanos consideran que esta veeduría es necesaria, ya que después del proceso electoral se pueden dar conflictos bastante fuertes. Bien, es necesario en un momento como el que está viviendo Honduras trascendental, sobre todo cuando tenemos concejales ante el Consejo Nacional Electoral intransigente, cuando no hay una unanimidad en la toma de decisiones ante ese Consejo, necesitamos que exista veeduría. Necesitamos que la comunidad internacional sea garante de este proceso. Hay grandes denuncias en este momento sobre las empresas que van a hacer la transmisión de datos y nos lleva de suma preocupación porque hay un 2 a 1. Y ese 2 a 1 es intransigencia y es lo que ha puesto en precariedad las elecciones en nuestro país. Los procesos electorales anteriores han contado con veeduría internacional y aún así los resultados han sido severamente cuestionados. Con imágenes de Ángel Maradiaga, para Impacto BTV, el poder de la noticia informó Isaac Sandoval. Los miembros del Consejo Consultivo Electoral aseguran que en la primera semana del mes de octubre se va a iniciar con la impresión de las papeletas electorales en sus tres niveles, lo cual servirá para que la población conozca a todos los que están aspirando a un cargo de elección popular. Esto le da seguridad al proceso y esto conlleva también a que nosotros como partidos capacitemos a nuestro personal, a nuestros activistas, a quienes van a cuidar los votos en las mesas electorales, porque esto lleva tiempo. Pero también necesitamos que se impriman los tres niveles lectivos para que así el día de las elecciones o no estar a pocos días de las elecciones capacitando gente. Entonces nosotros sí tenemos que tener esas papeletas ya impresas y que lleguen a los partidos para que la capacitación sea efectiva y no estar con distiempo para la representación de las mesas electorales. Ahora, esto también sirve para que el ciudadano conozca a quienes van y ya vayan formando su lista para votar. Es correcto y así como va con fotografía, me parece a mí idóneo que la gente se dé cuenta de quiénes son los mismos que han estado en el Congreso Nacional o las autoridades que quieren reelegirse en cargos de elección popular y las caras nuevas que yo siento aquí, licenciado, que la población hoy está buscando caras nuevas, caras realmente que le den otro cambio a la clase política, porque los políticos tradicionales han hecho más de lo mismo. Mientras tanto, los trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica intervienen en la colonia Tepeyac de la capital en la cual 15 abonados robaban el 54% de la energía que se consume en esa zona de alta plusvalía. La colonia Tepeyac fue intervenida a primeras horas de este día por los trabajadores de la estatal eléctrica, en la cual corroboraron que 15 inmuebles estaban robando energía por el orden de los 1.5 millones de lempiras mensuales. No son casas, tenemos de todo, residencias y sector comercial. Tenemos creo que 15 claves, tenemos que las vamos a revisar, porque si el 54% se está defraudando, la defraudación la vamos a encontrar, eso no hay ninguna duda. Es que es mucho dinero que está perdiendo. Sí, la verdad es bastante dinero. Los economistas aseguran que según informes presentados por las autoridades del sector energético, 429 clientes de la ENE se roban más del 70% de la energía que distribuye la estatal eléctrica. Mire, es contundente el informe que se señaló recientemente de que solo 429 clientes o abonados de la ENE roban el 72% de energía y que el otro porcentaje, o sea, el 28% corresponde a 250 mil abonados. Entonces significa que hay que atacar a esas 429 personas o abonados que están robando energía. Los miembros del sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica aseguran que solo por el robo de energía, la ENE pierde más de mil millones de lempiras al año. Hay expectativa buena, hay expectativa fuerte de que puede haber una recuperación fuerte en el tema de energía. La ENE está perdiendo aproximadamente un 5% en pérdidas por hurto y robo. Eso significa que estamos hablando de unos 1.300 millones a 1.400 millones de lempiras que deja de percibir la estatal eléctrica. Entonces no podemos sobrevivir si estamos comprando energía cara y se la están hurtando y robando. Una vez comprobado el robo de energía, los expedientes serán enviados al Ministerio Público para que el caso se judicialice y los culpables podrían enfrentar de 3 a 10 años de cárcel, aseguró el presidente de la Junta Interventora de EH. La abogada Fátima Mena, quien aspira a ser diputada por el Departamento de Cortés en el movimiento del ingeniero Salvador Nazralla, cataloga como lamentable el hecho de que en el país hayan personas involucradas en actos de corrupción aspirando a cargos públicos, indicando que ello es injusto y por lo tanto la población debe de castigarlos en las votaciones. El Congreso Nacional en la lucha contra la impunidad y la corrupción está aplazado. Está aplazado porque no han querido aprobar leyes o reformas que vienen a favorecer la lucha contra la impunidad y la corrupción. Todo lo contrario. Han generado herramientas de blindaje como el Código Penal de la Impunidad, como no querer derrobar la ley de secretos, como revivir la inmunidad parlamentaria y aquí le podría dar un sinfín de normas que han sido obstaculizadas o aprobadas por los diputados y diputadas que buscan la reelección, que lo único que han buscado es impunidad a través del Congreso. Y la gente lo sabe, en sus municipios, en sus departamentos, quienes están vinculados con corrupción, con narcotráfico, y este próximo 28 de noviembre, en el marco del año del Bicentenario, estamos llamados a ser patria. Y patria se hace saliendo motivamente a votar y no votar por corruptos ni por narcotraficantes. Y cambiamos de tema, ya que en conmemoración al Día Mundial del Turismo, más de 100 productores exponen sus artículos en la séptima feria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Ferisac. Cada último de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. Aproximadamente unos 100 productores tendrán la oportunidad de participar en cita de negocio y proceso de comercialización en la Ferse Sac Nacional, séptima edición, ubicada en el Centro Cívico Gubernamental de las Etnias. La feria es el encuentro de productores agropecuarios de diferentes cadenas agroalimentarias que se celebra en la capital del país. El objetivo del evento es beneficiar a muchos agricultores hondureños que ofrecen sus productos a todo el público que se hace presente. Emprendedores del campo para que les puedan apoyar y puedan conocer directamente quién hace el producto que consumimos. van a encontrar más de 100 emprendimientos, pero van a encontrar más de 100 productos. Las medidas de bioseguridad fueron los primeros que instruimos en el tema, fueron los emprendedores y productores para poder venir a servirles de la mejor manera y de la manera segura. Los productores proceden de los 18 departamentos del país y vienen con el fin de presentar sus productos frescos de excelente calidad y directamente del productor al consumidor. Hortalizas, frutas, café, granos básicos, lácteos, carnes, vinos, productos de pesca, especias, comidas típicas, entre otros productos, están a la disposición del público en general. Muy agradecidos con esta gran oportunidad que nos dieron, ¿verdad?, de estar aquí en este lugar aprovechando a vender plantas que hay en Santa Ana. El producto tiene de Cholutec. Camarones, caracol, tilapia roja, filete rojo, jaiba, mariscada, camarón de todas las tallas, todo es completamente limpio. Es un privilegio estar aquí, ¿verdad?, ya que pues como productor necesitamos esta clase de espacio, perdón, para poder vender nuestro producto. Este, vendemos toda clase de condimentos, lo que es especias, sal de ajo, sal de cebolla, tenemos toda la variedad. Durante la actividad se concertarán citas de negocios a fin de que los productores hagan sus contactos directos con posibles compradores a mayor escala de productos. Para BTV les informó Madeline Chavarría. ¿Se dan cuenta que los sicarios y los narcos pueden recibir beneficios del gobierno de Estados Unidos después de cometer perjurio? Entonces, existe el peligro real de que en países de todo el mundo haya una pérdida de confianza provocando un colapso en la cooperación. Y eso perjudicaría los intereses de todo país que como Honduras está comprometido en la lucha contra el narcotráfico. Esta es la reacción del presidente Juan Orlando Hernández durante su comparecencia en la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Yo tengo confianza que al final Estados Unidos no premiará con beneficios a los cachigos y a otros narcos después de que haya dado falso testimonio. El mandatario informó ante la ONU que su gobierno tomó medidas que no fueron bien recibidas por narcotraficantes que planificaron su asesinato. Con todas nuestras decisiones se logró que la tasa de asesinato se redujera en casi 60%, salvando miles y miles de vidas cada año. El presidente Hernández también hizo públicas las grabaciones donde quedan evidenciadas las intenciones de los narcos hondureños. Hablando entre ellos describieron su realidad. Los narcos se quejan en esas grabaciones que a pesar de sus esfuerzos no podían arreglar nada conmigo, que no soy alguien con quien puedan trabajar ni negociar. Por el contrario, saben que sería implacable con el crimen organizado. Ellos discuten incluso cómo intentan matarnos. El secretario de Trabajo, el licenciado Olvin Villalobos asegura que ya tienen en la mira a otras empresas que están explotando laboralmente a sus empleados. Aunque parezca increíble, todavía en pleno siglo XXI aún existe la esclavitud laboral. Prueba de ello fueron los allanamientos que el Ministerio Público realizó el día de ayer en la capital a un negocio donde explotaban a sus empleados. El secretario del Trabajo asegura que actuarán de oficio contra otras empresas que están abusando de sus trabajadores. Hemos girado las instrucciones a nuestro inspector general de trabajo para activar el protocolo y poder hacer incidencia en las supervisiones con mayor fuerza en las empresas que tienen que ver con esto. y vamos a hacer de oficio nuestras inspecciones para poder determinar si hay otras empresas en estas condiciones. Vamos a buscar para poder velar por los derechos de nuestros trabajadores. El secretario de la Central Unitaria de Trabajadores asegura que hay empresas que obligan a sus trabajadores a firmar dos contratos, uno donde ganan menos del salario mínimo y el otro donde hacen constar que se los pagan completo. Que el pueblo trabajador a quienes le están violentando ese derecho que ella tiene de ganar al menos el salario mínimo debería hacer denuncia y el problema aquí es que amenazan al trabajador y en algunos casos dicen que hay empresas tan groseras que los ponen a firmar dos contratos, uno con el aumento del salario y otro con el que no gana ni el salario mínimo y cuando llegan a la inspección sacan el que les conviene a ellos pero no al trabajador. Eso es detestable totalmente. La dirigencia obrera asegura que de nada sirve que se negocie un ajuste al salario mínimo porque son muchas las empresas que no lo pagan completo en detrimento del bolsillo de sus empleados. Sí, yo sé que esto está difícil y yo sé que se logró un 8% de lo que es el salario mínimo pero el problema es que muchas empresas no lo están cumpliendo y cuando no cumplirse pues no se percibe realmente ese rejuicio el titular de la Secretaría del Trabajo asegura que trabajarán de manera conjunta con el Ministerio Público para sancionar a las empresas que estén explotando laboralmente a sus trabajadores. En cámaras Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Bien, y por otro lado una persona muerta y al menos 10 heridos dejó como resultado un terrible accidente registrado esto en el bulevar del sur a la altura del campo Agas en San Pedro Sula rapidito que iba a exceso de velocidad impactó contra una polqueta que se encontraba realizando reparaciones. Como ustedes han visto imágenes ya acerca de lo que es este accidente de tránsito este ha sido un accidente de tipo choque donde una persona no conducía atento a las condiciones de seguridad vial otro vehículo se encontraba sobre la calzada detenido con su respectiva señalización en la parte posterior el conductor del microbus no se percató de la presencia de la volqueta y arrastró el rótulo de precaución y impactó con la volqueta que se mantenía detenida ya que se están realizando trabajos de reparación de la calzada del bulevar del sur hasta los momentos podemos ver en el lugar que hay una persona fallecida no sabemos el estado de salud de las personas que fueron trasladadas a los diferentes centros asistenciales hasta las posteriores diligencias investigativas que se realicen por parte de la sección de investigación de accidentes de tránsito en los diferentes centros asistenciales es una irresponsabilidad y es una conducción imprudente ya que sabemos que los conductores de vehículo y por la deformación de masas que tiene el microbus probablemente el conductor se conducía a una velocidad no prudente es una responsabilidad la que lleva en el microbus por lo tanto los conductores de este tipo de vehículos deben hacerlo con las más debidas precauciones posibles para evitar este tipo de siniestros viales y luego de una larga espera sin obtener respuesta por parte de las autoridades transportistas manifiestan que a partir del próximo lunes realizarán un nuevo paro nacional sector transporte manifiesta que se encuentran a la espera de una respuesta positiva por parte del instituto hondureño de transporte y el estado para poder agudizar la crisis que atraviesan y a su vez se realiza el cumplimiento de las peticiones que ellos han realizado si no hay si no hay una respuesta positiva pues el mandato de la asamblea lo tenemos si no hay respuesta positiva de las autoridades gubernamentales y de los legisladores que se les llama padres de la patria entonces estaríamos entrando en un caos la próxima semana que no es necesario que lleguemos a eso por otra parte miembros de transporte de carga pesada comentan que son múltiples los puntos que ellos han puesto sobre la mesa y luego de ocho meses ninguno de estos se les ha podido solventar teníamos tres puntos hace ocho meses de petición al IHTT y al gobierno de la república número uno era la creación y la aprobación de un fondo de garantía para poder refinanciar nuestras deudas que tanto nos azotan ante la banca número dos la legalización de nuestros certificados de operación que hace ocho tenemos peticiones hace ocho años a su vez el instituto nacional de transporte ha declarado que ya tiene una resolución lista para poder solventar esta problemática están a la espera de una reunión próxima en donde tocarán todos los puntos establecidos por este sector tenemos una buena noticia para el sector transporte para el pueblo hondureño el congreso nacional el día de hoy ha publicado a través de sus redes sociales la convocatoria oficial para la sesión este próximo martes 28 de septiembre donde asegura que van a aprobar este fondo de garantía por 250 millones de lempiras manifestando una respuesta positiva por parte del instituto hondureño de transporte se esperará cuáles serán las acciones que tomarán en los próximos días por parte de los transportistas con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV les informó José Luis Castellanos El Ministerio Público realizó la exhumación de seis de nueve cadáveres en una masacre registrada en Lloro esto para ampliar investigación y dar con el paradero de los culpables este día el Ministerio Público Medicina Forense y la Policía Nacional a través de la preventiva y la DPI están efectuando la exhumación de seis cadáveres de nueve que fueron ultimados en fecha 19 de junio de 2020 en el sector La Montañita en la ciudad de Lloro se están exhumando los cadáveres de Edwin Clemente Murillo George Rolando Marcelino Murillo George Manuel Antonio George Puerto Neri José Neri George Puerto Tomás Arnulfo George Hernández Carlos Eduardo Nájera Duarte y la acción para efectuar esta exhumación es poder recabar obtener indicios y evidencias que permitan poder dar con el paradero de los responsables de este hecho que se indica que buscaron a miembros de esta familia unos diez hombres que luego de cribillarlos lo rociaron combustible y lo quemaron y esto dificultó dificultó por la forma como quedaron los cadáveres totalmente calcinados impidió en aquel momento efectuar el levantamiento y la autopsia y este día fue que se está efectuando la misma a través de la por su parte la policía militar con el acompañamiento de Fusina desarticuló la banda criminal Al Qaeda dedicada al tráfico de drogas en un sector de la capital pero ahora se ha realizado una operación de allanamiento en dos objetivos ubicados en el barrio enricón de la capital recién acaba de finalizar esta operación y se reporta la detención de dos personas por los delitos de aportación ilegal de armas de fuego de uso comercial y también por distribución de drogas asimismo dos menores de edad del sexo femenino fueron remitidas al DINAF por ser posibles víctimas de vulneración de derechos a fin de determinar si están en riesgo esta fue una determinación que adoptaron los fiscales que acompañaban la operación también se decomisaron lo que son tres armas de fuego de diferente calibre más de 20 mil lempiras en efectivo así mismo una cantidad bueno gracias Henry Gómez con los deportes nos marchamos ya nos marchamos licenciado no hay tiempo para más gracias por habernos acompañado y feliz fin de semana por supuesto viene la novela viene la novela Amor Eterno Amor Eterno y música excelente la 92.5 así es excelente programación pasen buen fin de semana si hay noticias importantes por supuesto las verá aquí de lo contrario nos encontraremos primero Dios el próximo lunes a las 6.45 en Olonduras en Olonduras en 1.2 en el mediriano y en el estelar ya con Ruth verdad Ruth así es ya la próxima semana no ya la próxima semana solo fue por este momento gracias por habernos acompañado feliz fin de semana bendiciones un saludo a la próxima semana a la próxima semana Gracias por ver el video.